¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. El día de hoy les traigo una guía justamente del modo de juego oro y maquinaria. En este caso voy a tratar de resumirles un poco en general qué es este nuevo modo. Es uno muy parecido tal cual a la plaga, sin embargo creo que sobrepasa bastante la dificultad de este mismo modo, trayéndonos nuevas mecánicas, nuevos enemigos y sobre todo un estilo de juego pues la verdad bastante, no me lo esperaba, pero bastante único. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a empezar justamente con lo que es sobre todo la combinación de nuestro dado, no tenemos, esto va a parecer loco, pero a diferencia de la plaga podemos personalizar nuestros roles de los dados. Ya sabemos que en la plaga cuando tú tratas de empezar un modo, pues a diferencia de la principal, cosas que tenemos pues rastros de audiencia, como pueden ver aquí, que en este caso vamos a ir mejorando y recibiendo estos bufos que nos dan. Ya ven que ahorita no lo he completado todo, pero en general me he pasado todo el camino de Andabias, ya lo he terminado. Y en este caso pues hay nuevas cositas de aquí, secretos, que son pues todas las historias, que en este caso es un tema de lore de la propia plaga. Y como pueden ver por aquí, me falta muy poquito, pero yo lo haré en otro momento, otro día, en otra ocasión. Lo importante aquí en este caso, en nuestro nuevo modo, es la conexión neuronal, que es lo mismo que hemos visto con los caminos de Andabias, o más parecido a lo que es el propio universo simulado, el árbol de talentos. Este que tenemos por acá, ¿dónde lo puedo ver? En cualquier árbol de habilidades. Ya pueden ver, es muy muy parecido, pero este sí es bastante bastante relevante, porque cambia bastante lo que es justamente nuestra instancia, al momento de estar dándonos, pues, bufos directamente permanentes. Es muy parecido en este caso, también está bufos permanentes en el modo de juego normal, pero que cambia netamente lo que es la configuración de nuestro dado. El, como pueden ver, ranura azul, por un color violeta, y aquí más abajito creo que hay uno de color violeta, cambia uno... ¿Cuál era? ¿Por aquí? No sé dónde está. Y tengo una ranura azul, cambia color violeta. Entonces, es importante. Vámonos a lo que es la combinación personalizada. En este caso, vamos a tener distintos dados, como pueden ver por acá. Hay algunos que no he jugado aún, porque he tratado de trajardearme, solamente pasarme todo de momento en esta dificultad, usando lo que es, mejor dicho, este tipo de dados. Ya esto, en un futuro, pues, trataré de traerles con más detalle cada uno de estos. Si quieres entender un poco de qué pasa con estos dados, puedes leerlo, literalmente, al entrar en combate, es un evento o evento de anomalía o recompensas, obtienes, evidentemente, una bendición. Es bastante bueno, porque aparte de obtener una bendición, vamos a obtener, pues, en este caso, un efecto de potenciación de vía, que es lo principal que va a tener cada uno de estos dados, su espotenciación de vía. En este caso, por cada batalla ganada en una zona de élite, obtenemos adicionalmente un objeto raro. O sea, cada una de estas cosas va a ir determinando un estilo de exploración en este modo de juego. Este modo de juego, literalmente, lo he dicho, es muy parecido al de la plaga, pero cambia el tema de la exploración por, literalmente, lo que vamos a estar leyendo cada uno, depende mucho, pues, cómo se llama, de qué vía o qué dado elijamos. Porque, literalmente, como pueden ver, el efecto pasivo y el efecto inicial es completamente distinto, o más que nada, el efecto pasivo es completamente distinto a la anterior. En este caso, el conocimiento, esto es un poco más con tema de conocimiento, como dicen acá arriba, heterogeneidad, que en este caso tienes que haber jugado mínimo, haber desbloqueado seis dados y haberlos jugado. Previamente, como pueden ver aquí, se desbloquea tras usar un total de seis dados. Y aquí, como pueden ver, la opción de desbloquear estos dos dados que le faltan de cada uno de estos tres, pues, estilo de juego, es netamente jugar el primer dado, que es el, en este caso, en este dado personalizado, o baliza, va en torno a todo lo que es las balizas. En este caso, en esta extracción de chanchito, cada vez que entremos en una, o cada vez que rotemos un chanchito, obtendremos 80 fragmentos adicionales cósmicos, y también tendremos, como pueden ver, potenciación de vía. El efecto inicial es el mismo en cada uno de los dados. En este caso, en el primer y segundo plano, lo generaremos una baliza de chanchito, de bendiciones y de objetos raros adicionales, ya que el propio, o sea, la propia etapa, ya puede tener, pues, un propio, un chanchito, entonces, esto es algo extra. Así con lo demás, el efecto de conocimiento, la zona, hay dos efectos de conocimiento en zona al azar. En este caso, por aquí, pueden ver que cada vez que obtengamos el efecto de conocimiento, o cuando una zona obtiene el efecto de conocimiento, se genera en ella una baliza al azar. Sigue jugando, pues, en este caso, balizas con conocimiento. Y luego aquí, esto es el que más me gusta a mí, la verdad, baliza de automóvulo terremota, ya que, en este caso, el primer y segundo plano, una baliza al azar. Pero lo más importante es esto. Cada vez que tenemos en una zona con baliza, obtenemos una bendición. Y en este caso, solo tiene efecto una vez por cada tipo de baliza en cada plano. Así que, lo más importante de este tipo de balizas es lo siguiente. Cada vez que tenemos en una sola baliza, independientemente de lo que sea, obtenemos el efecto de hipotización de vía. ¿Qué pasa con esto? Estas dos son los que yo más te voy a recomendar jugar con este dado, ya que son bastante divertidas y más que nada interactivas con lo que es justamente las balizas de chanchito. Y en este general, balizas ratmo. Pero lo más importante es justamente su edición de las caras, ya que en este caso es lo que determina como tal ahora sí un poco la suerte que vamos a tener en lo que vamos a ir explorando. Esta es la configuración que yo le tengo. General difusión. Aquí puedes leer un poco lo que trata mi bufo de esta cara. Luego generaliza de presa. No lo voy a leer porque si no, me largo mucho el video. Pero te muestro la configuración que yo estoy usando en este dado. Personalmente, considero que es de las mejores. Puede que haya alguna que otra edición o variante que perfectamente puede ser, pero ya depende mucho de lo que tú consideres mejor. Tú tienes un montón de bendiciones para elegir. Yo esto es lo después de leer pues todo he determinado que es lo mejor. Eso sí, aquí una de estas dos va a tener que desaparecer ya que cuando complete pues toda mi conexión neuronal voy a transformar una baliza azul o una de estas caras azules por una morada. Entonces, ahí sí tendría que elegir pues una moradita más que fue finalmente. Si tú ya lo tienes pues el de aquí generar una baliza de chanchito que no viene nada mal. Cambia a baliza. Pues no, el de chanchito. El de chanchito viene bien porque al menos está seguro que va a ser algo de que te interese. Aunque también finalmente puede ser una baliza al azar. Pero prefiero esto porque si ya tienes balizas que tú necesitas rerolear todas literalmente no te conviene nada. Entonces, o puede que sí. Depende mucho de tu serte. Eso ya hay que ir un poco a los dryers, a los random. Pero bueno, en este caso como pueden ver con el chanchito me he pasado a la dificultad 5 más 8. Pero ahorita voy a ir con lo que es esta auto remota porque es la verdad que es la que más le ha agarrado cariño ahora último. ¡Tonto mío! ¿Quién se pone a reventar con esta gente en la tarde a las 5 y 23? Bueno, perdóname, voy a esperar a que mi perro se calme y volvemos a ver el día. Y ya, después de ese corte esperemos que no revienten cohetes, no sé por qué carajo a esta hora revientan. Pero bueno, tal cual. Lo he dicho, tómense la molestia personalmente de leer cada una de estas. Finalmente, cuando haga otra guía voy a explicarles ya más en detalle cuando elija esta porque finalmente voy a ir un poco en orden. Porque ir a hacer una guía respectiva de cada vía creo que es no es tan favorable en qué sentido. En que ya he hecho, por ejemplo, guías de propagación, reminiscencia, cacería y abundancia de lo que es la plaga. Y repetir esas mismas vías es muy incoherente porque básicamente es el mismo estilo de juego que voy a estar siguiendo porque prácticamente voy a buscar las mismas bendiciones. Es lo mismo. En ese caso, como les digo, es un juego muy parecido. El mayor cambio es el que van a estar viendo en la exploración. ya me había metido hace rato porque este es el segundo intento que trato de hacer una guía pero no se preocupen porque me encuentro en esta etapa de acá. Apenas habiendo iniciado elegí el dado que les acabo de decir el de las balizas aleatorias el de los tres dados el último de abajo que no recuerdo ahorita cómo se llama pero tal cual. Lo más importante voy a hacer no les voy a mostrar todo el gameplay no quiero aburrirles con eso. no es una guía como tal de pasársela porque elegí la vía de propagación sino van a ir viendo en este caso algo muy importante que no logré ahorita grabar pero cuando tú eliges tu vía tienes la chance de lo que es ¿cómo se llama? Banear dos vías al azar. O sea, no al azar banear dos vías de tu preferencia. En mi caso con propagación yo he elegido banear la vía de la nube ni gildad ni gildad ni gildad con lo que es ¿cómo se llama? exultación he preferido guardarme erudición y todo lo demás básicamente no elegí perrito mío de mi corazón ven perrito mío de mi corazón pues tal cual nada más simplemente eso puedes banear dos vías si acaso si podría determinar o detallarles pues en futuras guías dependiendo de la vía que elija qué vías te recomiendo banear es fácil de entender usualmente ni gildad no va bien con ninguna vía en general fuera de ni gildad ya que no te interesa mucho el daño con el tiempo pero habrá excepciones y esas excepciones pues las iré diciendo pues justamente en sus respectivas guías en general esta guía que están viendo es una guía en general del modo no de una vía entonces nada más que decir así que cuando vean pues cosita interesante sobre todo explicaciones respectivamente de este dadito y nuevas cosas del modo juego como por ejemplo esto por dos pues volvemos así que sin más agradecerles como siempre y tal cual en el cortecito nos vemos después del corte acabo de repetir no es un importante y bueno como pueden ver en este caso tenemos las opciones siempre de hacer trampa o reintentos siempre vamos a tener que elegir o determinar si tenemos que volver a reolear porque no nos interesa la cara que tenemos aquí o hacer trampa para directamente determinar una de las caras que quisiéramos pero va a depender siempre de cómo estamos en la etapa en este caso como pueden ver tengo que generaremos dos balizas de duplicación o selección en zonas aleatorias ya sea de evento o evento anomalía o recompensa como podemos ver en este caso tengo zona de evento por aquí zona de evento por acá de anomalía o zona de evento anomalía es esta imagen este moradito y así entonces tenemos bastantes zonas de evento lo ideal sería que suceda es que salgan en alguna de estas o por arriba todas o por abajo todas sobre todo por arriba ya que aquí tenemos pues dos balizas que son balizas distintas las cuales nos interesan para poder ir ganando justamente la bendición o dependerá mucho mejor dicho nuestra potenciación de vía justamente que nos da este dado y nos tiro por la culata tenemos que ir por abajo va a ser tal cual como pueden ver aquí abajo tenía una cosa que se llama potenciación de vía ahorita esto lo voy a pasar rápido así que no hay ningún problema bufo de romay au suena un poco fuerte espero que no les esté rompiendo el tímpano voy a bajarles un poquito el volumen si acaso pero bueno por el de aquí todo esto si ustedes pueden decidir leerlo finalmente como les digo es lo mismo que la plaga si has jugado la plaga es bastante generamos de nuevo dos balizas esto es bastante bueno que nos haya salido de nuevo ahora podemos ir por arriba por así puro por dos por dos por dos pero bueno aquí lo importante es esto como pueden ver el efecto pasivo es el que leímos al principio en este caso tenemos que tenemos una bendición por cada zona de baliza y esto solamente va a tener efecto pues por cada baliza que sea distinta en el plano en este caso una vez entremos al por dos vamos a recibir una bendición pero si volvemos a entrar a otro por dos ya no lo mismo pasaría acá arriba y lo mismo pasaría acá pero lo importante es lo de acá abajo cada vez que entres a una zona con baliza no importa si es igual o no el daño del ataque básico va a aumentar en un 18% como pueden ver entro aquí aumento un 18% recibo mi bendición porque es primera vez que entro a una baliza por dos y después de elegirla me mete en lo que es la tapa propiamente o más que en la tapa en la zona que nos ha metido ¿han visto ese reroll? cada cierto tiempo va a pasarles eso eso es una anomalía random que sucede no es algo que puedas tú determinar cuando va a suceder o no directamente decide pues que todo se va literalmente a shuffle es todas las zonas se intercambian no es que aparezcan nuevas es que se intercambian entre sí entonces puede venirte bien o mal vamos a ver ya esta es buena esta es una bendición buena porque tenemos una probabilidad de tener un escudo que nos viene bien porque es en base en nuestra vida máxima todo eso es para aguantar porque en este modo de juego créanme voy a volverme ahora a la izquierda que es muy difícil sobre todo si no vamos con doble sustain esto puede venir bien todo este tipo de elecciones siempre tengan que considerarse me vendría bien si me elige algo de acá vamos a ver este de golpe letal justamente es el único que no me interesa ya que el de golpe letal evita que justamente uno de mis aliados pueda morir pero bueno por cual todo popó realmente lo que más me convenga voy a agarrar obviamente para tal cual ya vean como interactúa lo que es un evento por dos salen dos eventos como tal y la verdad que es bastante bueno porque directamente pues recibimos el doble de recompensas así que nada mal aquí tengo de dos ha aparecido otro de otra baliza aquí gracias a justamente generar una baliza al azar en el plano actual entonces tengo la de subir y agarrar dos balizas por aquí o seguir por aquí si o si tengo que ir acá arriba porque con esto ya puedo irme para arriba o para abajo va a depender mucho de lo que yo quiera por tal cual siempre que elijamos el camino tratemos de elegir la mayor cantidad de balizas sobre todo con este dado que hemos elegido este es evento por dos y evento anomalía tendría que por por recibir una bendición extra tendría que elegir este ya que como saben la bendición extra no me la va a dar porque no he entrado de momento a una baliza que tenga selección pero que pasa el evento de aquí con por dos y este evento anomalía por dos al ser doble también tengo la chance que me den pues una bendición extra entonces se estaría pues digamos pagando de por sí el no entrar en esta baliza así que creo que eso es lo que voy a hacer voy a ir por esos dos por dos ya que son bastantes buenos y con fe no se shufflea y creo que sucede una vez no más por retapa esa especie de shuffle donde se mezclan todas las cosas y nada más nada más eso va a ser mi elección y luego ya contra el boss así que ahí nos vemos loquitos aunque ves que Roan Mei para este modo de juego es una locura así que sin más nos vemos ya contra el boss y tal cual nos encontramos contra el primer boss de la etapa en este caso como pueden ver le sale lo que es un fueguito eso es que está un poco enfurecido pero no importa mucho ya que literalmente hablándoles es que Roan Mei en este modo gente es esto listo jateados todo el mundo a dormir está rotísima la verdad si logras sacarla 100% recomendado 100% recomendadísimo voy a bajarle un poco el volumen porque me está dejando sordo creo que ustedes no pero a mí sí y sin más la verdad no tiene mucha magia la verdad el combo turbopapear al primer boss sobre todo en dificultad 5 plano a mí se me hace fácil entiendo que a ustedes puede que no ya que no tienen exactamente los mismos personajes no tienen la misma suerte de las bendiciones igual no tengo muchas bendiciones que me hagan muy OP tengo la destrucción que reparte el daño que mis alevos reciban entre todos que eso la verdad es de las mejores en mi opinión estamos con la propagación por cada vez que matan un enemigo bufado lo reviento este viene bien para en este caso ir ganando profit poco a poco cada vez que vamos entrando de las etapas de que viene bastante bien y bueno aquí lo que les quería comentar que pasa como ven aquí he desbloqueado una nueva cosita acá abajo la auto percepción que es algo que en este modo relativamente importa poco nada en qué interfiere la auto percepción es algo que simplemente te va a servir para ir desbloqueando nuevos nuevos caminos en la exploración como pueden ver a mí me recomienda una determinada auto exploración o determinada mejor dicho auto percepción porque si yo logro tener esta auto percepción como pueden ver aquí voy a poder desbloquear este tipo de balizas o en este caso caras del dado dependerá mucho en este caso de qué dado sea pero como pueden ver voy desbloqueando cositas así que la auto percepción sirve netamente para esto tú cuando vas jugando con una vía o dependiendo de qué cosa quieras en este caso comienzo del imperio de las máquinas depende mucho como pueden ver por aquí de esta propia primera interacción que me han visto hacer de qué elijamos depende mucho de qué elijamos pues nos va a justamente formar uno de estos dos caminos una vez elegidos los dos caminos cualquiera de las dos opciones pues de ahí tenemos que elegir uno de esos y dependiendo de la auto percepción que tengamos al pasar a la siguiente etapa vamos a poder desbloquear la recompensa entonces aquí lo que me dice es que yo debo tener de 31 a 40 así que si o si debo buscar algo ahí si o si necesito llegar hasta acá lo que me lo recomienda porque es algo que nunca he entrado entonces no me queda otra que por ahí y en esta ocasión pues vemos que ya tenemos dos balizas por acá tenemos bastantes etapas y nada más esta es la segunda y nada más en este caso como les recomiendo descarguense personajes defensivos trata de ir con lo al principio va a ser fácil pero cuando yo me van incrementando la dificultad créanme se torna un sufrimiento infernal mi rey y nada más lo mismo si hay algo importante que decir retomaré la grabación pero en todo caso nos vemos pues justamente ya de nuevo al final pues obviamente hay nuevos objetos ojo hay nuevos objetos raros lean bien lo que necesitan porque los nuevos objetos pues no están nada mal así que nada más nos vemos justamente contra el boss o bueno depende de que eso sea así que ahí nos vemos y bueno como podemos estar viendo me ha salido en esta ocasión pues muchas bendiciones en general porque me salió una dorada aquí me salió la dorada y luego todo empezó a ser tal cual en esta ocasión literalmente voy a agarrar todo esto de momento las bendiciones que cuento son estas de las más importantes siempre puedo ver por acá mis bendiciones por acá en mi opinión es esta de destrucción que me permite como se llama repartir el año entre mis aliados el de aquí también me salió random en este caso cuando personaje uso la habilidad definitiva tenemos un escudo a la vida perdida más 5% de nuestra bueno 7% de la vida máxima estos son pues cositas random pero bueno lo más importante es agarrar la mayor cantidad de que puedas sobre todo de tu propia vida y también tengo esta de aquí que en combinación con Fushuang viene bastante bien o sobre todo en cualquier healer que haga healing pues fuera de su turno ya que en general esto lo que va a hacer es que cuando alguien se cure todos los demás se curen entonces de cierta manera el 30% es bastante ya que en Fushuang como único sustain cada vez que ella en este caso como el daño se va a estar repartiendo Fushuang en un punto que baje del 50% y como ella baja del 50% todos los demás van a curarse el 30% de lo que la Fushuang al momento de voltear o curarse ella misma pues tal cual lo reciba aquí tengo un problemita no más que voy a tener que agarrar solamente estos 3 voy a subir voy a bajar voy a perderme estos 2 ¿por qué? lo siguiente necesito la auto percepción que incremente hasta el 40% o que con fe en alguno de estos me salga un evento repentino que es que tornillo me agarra y ajusta unas cuantas cositas te da una cuenta regresiva más y también como se llama te aumenta o disminuye la auto percepción entonces depender de eso está medio feo pero si acaso lo voy a tratar de asegurar porque si me interesa como les digo tener todo lo de las auto percepciones para poder ir pues desbloqueando todo lo que trae consigo pues este nuevo modo ¿no? de juego así que sin más ahora si nos vemos contra nuevos loquitos y nada más ahí ya verán finalmente cuando me enfrente pues que suceda y bueno nos encontramos justamente contra lo que es la voz de Kafka se me pasó por completo pero espero igualmente lo voy a poder de hecho si lo voy a poder mostrar aquí en esta ocasión tienes que elegir entre dos bosses y lo más importante va a ser lo siguiente que sea el boss que elijas lo más importante es que mires bien qué es lo que va la condición que vas a obtener si le vas a implantar una debilidad que sea pues una debilidad que te sirva o en todo caso si no te importa la debilidad que en este caso sea una que el enemigo ya sea débil a la composición con la que estás jugando o que no sé por qué mi voz se quiere ir o lo más importante en mi opinión que en este caso la resonancia que vaya a tener el enemigo sea una que sepamos que podemos aguantar a qué me refiero con eso usualmente si elegimos la resonancia de abundancia si bien el enemigo se va a curar al menos no vamos a recibir daño si elegimos la destrucción la propia vía va a ser que nuestros aliados en este caso porque el enemigo gana la resonancia de destrucción reciban el daño de la vía en este caso nos explote nos reduzca la defensa y eso es algo bastante malo también podríamos elegir ni gildad o ni gildad sería de las mejores opciones porque es muy tranquilito el efecto que nos da en el sentido que nos pone dots sí pero bueno preferible es que nos metan dots y no nos podamos disipar antes de que nos metamos pues ya que sea algo como cacería que tengamos la mala suerte que en este caso se adelantase la acción del enemigo aunque creo que no hay eso pero sí puede pasar de que salgan críticos entonces lo he dicho en este modo donde prácticamente te puede guayotear cualquier cosa tener la chance de estar ya dañado antes de que nos ataquen nos juega muy muy en contra entonces lo he dicho depende mucho mucho la situación porque en el boss final finalmente hay tres variantes las voy a volver a repetir cuando obviamente estemos ya contra el boss pero en este caso son los siguientes uno el boss de la plaga el de toda la vida el segundo que es en este caso el boss de Argenti y el tercero son dos bichos dos máquinas las máquinas como se llama el gordito que invoca dos puños y luego te jala el agro y luego los puños te explotan o el que viene acompañado de ese mejor dicho es el de uy se adelantó un toque aquí lo que les digo cuando fusion cura todos los demás también se cura buenísimo buenísima esa medición de abundancia por esta silergia que tiene listo voy a volver a ponerles esto dirás por qué porque si no lo hago como ya se activó el estado como se llama vieron que Kafka quiso dominarme a alguien con Fu Shuang cada que tú pones el campo por su talento o mejor hecho por un rastro ella tiene que tiene estás protegido pues cuando consume un estado negativo para resistir un estado negativo de control o sea este estado se va a desaparecer pero un estado de control negativo en este caso lo más importante de Kafka es justamente cuando te quiere agarrar a alguien o cuando con la arañita pues quiere agarrarte a varios en este caso yo tengo en tres pues con Kafka podemos evadir eso o sea mejor dicho con Fusion podemos evadir eso entonces tal cual que le pegas a Cyberwalf era lo mejor que podía suceder ya que ahora puedo hacer esto y holtear la rompo firmeza si ven que rompo mucho es por la es por la runme y gente no por otra cosa perfecto y tal cual en este caso propagación esporas nos viene como nivel de aquí aumentamos el año de las esporas usualmente elijo este pero como yo tengo muchas bendiciones de esporas puedo elegir perfectamente esta sería la mejor opción y tal cual como pueden ver conseguí como se va a tener la percepción que me pedían así que no me viene nada mal aquí esto si nunca me había pasado o si me ha pasado si si me ha pasado si recuerdo este fondo pero bueno listo logré conseguir la percepción o la percepción por ende pues me llevo mis recompensas para casa felizmente porque solo perdí una de lo que dije que me iba a perder dos etapas solamente solo me perdí una así que bien bien por mí vamos con lo que es de tercer plano y recomendado en este caso como primera vez que logro tocar esta parte no importa la situación 100% me voy a llevar pues la recompensa entonces perfecto aquí y ahora sí podemos estar hablando un poquito veo que va a durar media hora el vídeo para tal cual las zonas de intercambio suelen ser estas en donde conerta te voy a dar tres opciones de objeto raro en este caso no me sirve ni una y luego tendría pues la de tornillo que te va a dar bendiciones esto no viene nada mal este si no me sirve tampoco me sirve este si puede ser interesante pero un poco puede ser detener por la culata elegiré esta y me guardaré 700 para mejorar bendiciones que eso es algo bastante bueno y que les recomiendo que haga porque puede definir bastante el rumbo de tu partida en este caso no tengo nada pero bueno nos vemos cuando estemos a punto de enfrentarnos al boss esta vez espero no adelantarme porque lo he dicho estaba en modo automático jugando y se me pasó así que tal cual ahí nos vemos loquitos en breves y bueno ahora sí nos encontramos justamente contra lo que es el boss final así que nada mal como tal finalmente voy a acabar haciendo una especie de guía con propagación de este modo pero bueno como pueden ver esta es la bendición que directamente la primera de todas que se debe mejorar de instrucción hace que el equipo sea muy muy tanque lo demás podemos dejarlo como tal se han potenciado de manera solita así que no no me supone ningún problema esto no esto tampoco no me tocó el básico de aquí de que por cada bendición que tengamos de propagación se aumenta el ataque del daño básico pero bueno no estos son potenciados solos se puede propagar tres veces no viene nada mal el de abundancia el de aquí no viene tampoco nada mal porque esta cura finalmente nos va a estar dando ahora también más como se llama más healing y ataque este es también muy 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 bueno el de cacería que nos permite como se llama como pueden leer recuperar energía cada vez que matemos a un bichito así que nada mal esto no viene nada mal sin embargo el empujón crítico se elimina después de que reciba un golpe voy a recibir golpes entonces no me convence mucho finalmente creo que solo me queda pues por acá el daño de las polas incrementa eso es buenísimo esto es un poquito me esto lleva un 50% recuperar un punto adicional eso está bien el daño que nos hemos aliado aumenta un 30% esto también viene bastante bien porque tanto Ruan Mei como Fushuan son personajes que en sus habilidades no usan como tal pues habilidad o no hacen daño que también dan gem entonces se incrementan ellas mismas el daño eso viene bastante bien y sin más eso sería más o menos lo que tengamos de descarga como pueden ver tengo todos estos personajes y porque si voy ahorita a meterme a la Lynx porque puedo y ya vámonos para la siguiente aquí no importa mucho que nos salga porque como van a ver estamos contra el boss y estas son las condiciones que he elegido yo en toda la travesía en este caso vamos a tener esta última que es la población de formación a Nikia como pueden ver elimina cuatro estados negativos del estado en este caso del enemigo este siempre y cuando tengamos si elegimos esto vamos a poner el enemigo que sea débil a lo que es perdón que tenga la formación de abundancia o sea se van a curar me conviene o no el niño que infringe los enemigos se reduce en un 15 yo creo que vamos a ir un poco a lo clásico o podríamos ir a Argenti es que si voy con Argenti con esta composición salgo yo perdiendo pero tendría que me voy a ir por el video debería ir por Argenti pero por por tutorial o sea porque es lo más recomendable tendría que ir por la plaga ya que en este caso Argenti no es débil a lo que es seleccioné que desean débil o imaginario no recuerdo voy a elegir Argenti ya saben que por el video si seleccioné que sea débil o imaginario en la primera contra el primer boss como pueden ver entonces si está bien y tenemos que en este caso tiene la extrapolación de abundancia en este caso también el año que inflige todos los enemigos se reduce en un 15 así que tenemos mucho aguante no el mayor de todos pero algo tenemos algo que no he agarrado porque no me ha salido es una bendición de abundancia que cuando tengo vida máxima el año que recibo se reduce en un 35% también hay otro de que cuando tengo un escudo o cuando un aliado está protegido por un escudo también ¿cómo se llama? se me olvidó bueno la cosa es que también el daño que recibo se reduce y todo eso viene bastante bien aunque se volvió por el imaginario no es tan mal no sé si es un bujo que pasa pero esta implantación de imaginario a Cyberwolf como tal no considero que el enemigo tiene imaginario como han podido ver y de todas maneras pues puede reimplantarte la debilidad no es tan eficiente si tenemos en cuenta que bueno lo ideal sería que le ponga Quantum ya que ya tiene imaginario y así pues le bajamos firmeza con todo pero bueno si eliges de las bendiciones correctas y tienes ahí L pues obviamente pasará esto que pegas millones en este caso solo habilidad voy a esperar meter la ultimate porque ahorita mismo él va a invocar como pueden ver acá arriba va a jugar la extrapolación de resonancia o sea el enemigo va a hacer su acción de abundancia ve que se cura y se disipa los estados aquí con Cyberwolf importantísimo meterle básico básico quitándole lo que es el escudo que le pone el de aquí habilidad un lapo no importa se adelantó el de aquí cuando él huele la flor literalmente se adelantan como se llaman los que van a atacarnos de momento en la etapa 2 solo se adelanta uno pero más adelante se van a adelantar ambos ya pueden ver que aún así recibo mucho mucho daño entonces para nada se pueden confiar en este modo gente este modo te confías muerto no exagero te confías estás muerto mi rey si ven que me estoy curando cada rato es porque tengo objetos raros al final voy a mostrar todo como estuvo y no es que terminando el boss ya acabe el video por si acaso porque aún tengo que mostrar una cosita más que es bastante importante sobre todo para que les quede en claro aquí tendría que meter básico porque va a jugar y l para quitar el escudito este voy a meter la habilidad aún así porque tengo ciberwolf la ultimate entonces lo que puedo hacer es que cuando juegue ciberwolf aunque juega ahorita argentino este es el golpe más fuerte que tiene argentino y creo que se nota gente de lejos que es el golpe más fuerte e imagínense la reducción de daño que tenemos gente o sea un montón y aún así o sea el enemigo hace 15% menos de daño por la extrapolación o más que extrapolación por la condición que elegimos al momento de elegir argentino o sea un montón gente un montón aquí se debería meter habilidad metió cuando se curan todos mis aliados es que ese combo es muy bueno el problema aquí huele la flor huele la flor porque por lo que veo no adelanta a todos no sé por qué lo bueno es que adelantó en este caso este que si bien le mete buffo de daño ahorita que lo voy a turbopapear no importa se rompe todo va a curar no importa si estamos jugando como se llama propagación lo ideal sería tener ahorita mismo no les miento alguna que otra R pero bueno no he tenido la chance no he tenido la fortuna de así que voy a tratar de bajarle todo lo que pueda a la vida ojo que cada acción contando ultimates así como carga también tu R carga la resonancia o la extrapolación de resonancia del enemigo como pueden ver a cada rato acá abajo uchu uchu felizmente aguanté básico tengo ultimate no mira la ultimate pero no importa tengo aquí la R lo que significa que meto esto ultimate otro medio millón y carga no sé si me mata el de los lados pero bueno si lo hago si lo hice significa que recupero energía recordemos que tengo el de cacería que cuando mato a un enemigo recupero 100% de la energía y Argenti muchas gracias por servirme para el tutorial si costó aún así está nivel 5 plano ven que sigue siendo complicado no es un modo de juego para nada para andar webeando es muy muy que te turbopapean en 2 segundos gente sé que nada la verdad créanme que esta guía es larga en el sentido del vídeo pero bueno es que este modo de juego perfectamente yo he estado grabando hace una hora y para que se hagan una idea ahí ven las recompensas estos son los objetos raros lo más importante en mi opinión como les dije es la medallita de aquí también el de aquí que cada vez que juega que es el turno de tu personaje se cura un 20% de su vida máxima es muy bueno y los dos lacres el de aquí que me da velocidad y el de aquí que cuando termine una pelea pues finalmente recibo una curación estos tres recuerdan que me salió en un evento al principio no más entonces nada que ver pero bueno de aquí les mostré ya las bendiciones que iguales fueron las que mejoré y nada más lo de ahí son cositas pues extra que te van saliendo y tal cual cosa importante que no acabe diciendo porque ya había empezado es esto cada vez que tú te pasas o la primera vez que tú te pasas la dificultad 5 se te va a desbloquear este nivel de prueba difícil que tú puedas poder incrementándole la dificultad al principio solamente será hasta un más 2 o sea que solo vas a poder incrementarle uno aquí y otro acá después de superar el nivel 2 se te va a despedir dependiendo de cuál hayas elegido o si tienes nivel 2 directo se te va a habilitar el más 4 que es otra vez una dificultad arriba una dificultad abajo y así cada vez que te pasas el 4 se te bloquea el 6 8 en 2 en 2 en cambio si tú solamente eliges superar algo así sin ninguna condición acá solo vas a desbloquear la dificultad nueva en la vía o en la parte que has elegido o sea desbloquearía un más 6 pero solamente por arriba o sea que tendría en total un más 11 que bueno sigue siendo complicado pero al menos cada uno ya verá cómo lo desbloquea cómo lo desbloquea sin más tal cual eso como pueden ver las condiciones me voy a poner hacia la derecha son una locura las condiciones primero es así de forma ligeramente las estadísticas no los atributos luego es moderada luego te ponen de que cuando en este caso se enfurecen antes y aumentan los efectos del estado de furia o sea que bajan más aumentan más ahora ya en gran medida ahora cuando la firmeza de los enemigos o sea la firmeza aumenta ligeramente y cuando están como se llama enfurecidos cada vez que reciben un ataque su adelección se va a adelantar o sea una locura y acá abajo un poco más de lo mismo en el más 1 ya pueden leer por aquí en el más 2 otra locura más 3 te hace más caro el tema de estar rodeando bendiciones y en el más 4 esto es bien cagado porque te reducen 100 fragmentos cómicos aparte de esto y en el más 5 no lo he jugado pero no sé cómo carajo voy a hacer esto más 5 recibir un objeto raro negativo de base es muy pesado logré perfecto logré tener esto ya poco a poco voy a tener mi conexión neuronal al máximo pero bueno otra cosita que también no logré explicarles es esta que cuando tú eliges una vía vas a poder como ven acá abajo vía prohibida ¿qué significa esto? son vías que no te van a salir en toda tu etapa como se llama que vayas en lo que es pues justamente en oro y máquina básicamente vas a vetar que esas dos vías que estás eligiendo no te pueden aparecer bendiciones entonces te viene bien en este caso justamente porque hay bendiciones o hay vías que no te convienen que salgan justamente con lo que es pues tu vía principal justamente este modo para vean lo complicado que es que de antemano puedes vetar hasta dos o dos vías para evitar que pues te salgan bendiciones de vías que no deseas o sea así de complicado está este modo para que se hagan una idea y tal cual al menos con propagación si vas a jugar propagación como es mi caso te recomiendo que banees exultación o nigildad exultación es la decisión de cada uno la verdad podrías banear perfectamente erudición pero erudición tiene algo mejor que exultación que es que cuando tienes la última puedes volver a tener la última tal instante entonces puedes jugar bastante con eso y por eso es que creo que es mejor que exultación porque exultación es bueno finalmente no es malo y en general estas cuatro o estas todas esta de aquí no es malo con lo que es exultación o mejor dicho con propagación pero finalmente quiero que me salga más de una vía entonces la veto finalmente podría ir sin vetar una por si acaso y podría ir así perfectamente y sería bien pero como quiero que me salga más en cantidad todo lo que está por aquí con propagación incluida pues decido vetarla aún así pese a que me puede salir bien en algún que otro trae y nada más pues nada más de ahí pronto se vendrán pues guías con las distintas vías sobre todo creo que la que más fácil se les puede hacer es reminiscencia que es una buena vía y también vía con erudición que en este caso es la nueva vía pues que creo que todo el mundo le interesa yo para este vídeo he decidido usar pues a IL o sea voy a elegir la vía de propagación si lo vieras a Kink también te recomiendo propagación porque es muy bueno si tuvieras a Blade que está ahorita en el banner también te recomiendo que elijas pues propagación pues porque básicamente todos hacen daño en base a su ataque básico y sin más loquitos espero que te haya gustado la guía sé que es muy larga y extensa pero he tratado de abarcar al menos en esta guía todo el concepto general y finalmente pues te he hablado un poco de la vía de propagación que como te digo es muy parecido a la guía de la plaga cambia muy poquita cosa pero si te ves ambos vídeos ya te quedas perfecto con todo lo que es propagación hoy día en directo voy a estar probando nuevos dados que como ven pues me faltan dados y bueno voy a estar desbloqueando más cada vez básicamente pues para la 2.0 que ya está a la vuelta en la esquina faltan unos un mes más o menos pero bueno sin más como siempre soy abuelito de pollo gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós